Hola amigos, soy Tamara Mora de Vuelta en Oye Geeks y este es el resumen de hoy. En la sección de cine de esta semana veremos One Super Nightmare in Hollywood. En la sección del cómic les traemos The Seasons. En tecnología hablaremos del nuevo Galaxy Note 10. Y para finalizar, en la sección de videojuegos vamos a conocer The Surge 2. Este y más pueden verlo a través de Jogsere.com, en la sección de Jog Media Originales, también a través del Facebook Jog Medios y mis redes sociales como TamiMore17. En la sección del cine de esta semana los invitamos a viajar en el tiempo con nosotros al final de la era dorada de la industria del cine en Once Upon a Time in Hollywood. Nos encontramos en el verano de 1969 en Los Ángeles, donde Rick Dalton, una estrella de series de westerns, y Cliff Booth, su doble de acción de toda la vida, luchan por hacerte un espacio en Hollywood. Ha cambiado mucho para ellos. Rick, encarnado por Leonardo DiCaprio, tiene una vecina muy especial a quien abordará para que lo ayude a llegar de nuevo a la fama, la talentosa Sharon Tate, encarnada por Margot Robbie. Las cosas se pondrán en marcha, pero ocurrirá una desgracia, pues Sharon Tate y cuatro de sus amigos son asesinados por Charles Manson y su culto de seguidor. Esta, que es la novena película del director Quentin Tarantino, ha recibido aclamaciones por parte de la crítica y tuvo un éxito rotundo en el pasado festival de Cannes. Uno de los motivos de este éxito es que la película fue grabada completamente en escenarios reales. Ni hay adiciones con CGI en postproducción, todos los entornos, escenarios, vestuario y demás fueron recreados para este film. Esta película se estrenará mañana en los cines de Costa Rica, por lo que les recomendamos ver esta épica historia. La guía de los teléfonos inteligentes enfrenta un nuevo capítulo, y es que Samsung acaba de presentar sus novedades en el evento Galaxian Packet 2019, que se llevó a cabo en horas de la tarde de hoy en la ciudad de Nueva York. El Galaxy Note llegó por décima vez. El embargo de prensa para las vistas preliminares prácticas del Galaxy Note 10 la rompió el segundo CEO de Samsung, DJ Koh, cuando comenzó a hablar, aunque nada mejor que echar un vistazo a las especificaciones clave para las dos versiones del último dispositivo de Samsung. El Galaxy Note 10 tiene un procesador Snapdragon de 855 octocard, memoria de 8 GB, almacenamiento de 256 GB, una pantalla de 6,3 pulgadas con resolución de 2280 x 1080, HDR10 más OLED y su batería de 3500 mAh. En el evento de prensa, Samsung mostró un modo especial de escaneo 3D para las cámaras Galaxy Note 10, que le permite mover su teléfono alrededor de un objeto en el espacio, escaneando lo que sea y luego enviándolo a una impresora 3D asociada para hacer copias en bruto. Aquellos que solían ser superhéroes ahora solo tienen deseos de comer carne humana. ¡Así es! Los zombies nos invaden esta semana con The Seasons. Es el turno del apocalipsis zombie para DC, mediante la miniserie The Seasons, que tendrá 6 números y promete a su paso dejar convertir a cada uno de nuestros superhéroes favoritos de la editorial en máquinas hambrientas. El regente de Apocalypse, Darkseid, invadió la Tierra en un asedio que duró más de una semana hasta que finalmente es detenido. Con la quejada quebrada luego de un fuerte puñetazo de Superman, Darkseid revela sus planes y no piensa irse de la Tierra. Ha encontrado lo que necesitaba. Así es como libera un tecnovirus diseñado a raíz de la ecuación antivida que tanto ha buscado a lo largo de los cómics. Y empieza la pesadilla en la que cualquiera con una pantalla es infectado, alcanzando al menos a unos 600 millones de personas. Esta catástrofe toma desprevenidos a los héroes, quienes tratarán arduamente de poner a salvo a sus seres queridos, pero también deben frenar el fin del mundo. La miniserie tiene guión de Tom Taylor, quien escribió también Injustice. Hasta el momento tiene cuatro números publicados, así que tiene tarea pendiente si desean ponerse al día. ¿Alguno de ustedes ya lo ha leído? No duden en dejar su opinión en la caja de comentarios. Ahora vamos con la sección de tecnología en una presentación de Arcadia. The Surge 2 es un juego de rol de acción jugado desde una perspectiva en tercera persona. El juego presenta un creador de personajes que permite a los jugadores personalizar las apariencias y el género de su avatar de jugador. Los jugadores pueden utilizar una variedad de armas cuerpo a cuerpo para derrotar a los enemigos cuyas extremidades pueden ser atacadas y eliminadas individualmente. Los jugadores también estiman ataques, lo que requiere que tengan un ángulo adecuado de su arma equipada. Drones de combate y los consumibles como los biosensores también se pueden desplegar. Cuando los jugadores matan o desmembran a sus oponentes, pueden recoger y equipar las armas, mejoras de armadura o tecnología dejada por ellos. La ciudad de Jericó, el escenario del juego, ofrece caminos alternativos que los jugadores pueden explorar libremente. En el juego, los jugadores conocerán diferentes personajes no jugables y tendrán que tomar diferentes decisiones que afectarán el mundo y la historia del juego. Los jugadores también pueden dejar mensajes de graffiti en el mundo de su juego para que otros los vean. Soy Tamara Mora y con esto finalizamos Only Geeks. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.yogcr.com y visitar nuestro sitio web www.yogcr.com.br ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!